Gracias señores por continuar con nosotros a esta hora de la mañana. Quiero saludar a la periodista Indira Suero, la he invitado para que nos ayude a ver un poco lo que está pasando en Haití, en virtud de que ella habla diversos idiomas, incluido el creol. Así que te agradezco Indira que hayas aceptado venir conmigo esta mañana a Buenos Días. Siempre Edith, muchas gracias por la invitación y saludos a las personas que te ven a esta hora de la mañana. Esto es un servicio sobre todo a los ciudadanos que residen en Estados Unidos y que nos están mirando a través de televisión dominicana. Mucha gente quizás no llega a comprender exactamente lo que está ocurriendo en Haití. Nosotros tampoco no crean, ni los haitianos tienen la respuesta, pero bueno, vamos a la medida de lo posible mirando las diferentes situaciones que se producen. Bueno, quiero comenzar con las imágenes del primer ministro haitiano que ayer trató de entrar a territorio dominicano. Cuando yo me marchaba de aquí, sabíamos que República Dominicana había cerrado el espacio aéreo para Haití. De los vuelos desde y hacia Haití estaban cerrados, pero él venía un vuelo que procedía de los Estados Unidos. No le dejaron entrar, resultante por un tema de plan de vuelo, aunque sabemos que el plan es que es un problema. Era una situación difícil para República Dominicana. Muy difícil para República Dominicana y tomando en cuenta que quizás si él estuviese en una situación de una emergencia que su seguridad está en riesgo, pero él sabe que Haití no puede entrar ahora. Él venía a instalarse aquí, al lado, a buscar, eso era un problema desde aquí. Demasiado. Con un hombre que estaba en la línea de esa gente y es el único país con el que ellos comparten territorio. Entonces, hay muchas declaraciones. Bueno, yo voy a pasar con Indira, vamos a empezar inicialmente, Indira, y te dejo a ti para que habilites un poco las declaraciones del jefe de la policía, que también está en búsqueda por parte de estos grupos armados que le han puesto precio a su cabeza. Bueno, sí, así como dices, Edith, hay varias declaraciones y diferentes grupos que se manifestaron a lo largo de esta semana y desde un poquito antes también, entonces hoy en la mañana el comandante en jefe de la Policía Nacional de Haití, su nombre es Franz Elbe, hizo un video junto con su equipo exhortando una serie de medidas al pueblo haitiano. Vamos a escuchar entonces cuáles fueron las palabras de este señor Franz Elbe, que así como decía Edith, su cabeza tiene un precio en las bandas haitianas. Vamos a tener transcripción simultánea. Los policías, él se refiere ahí en esa parte a los policías que fueron asesinados hace un tiempo, hace unos días. Dice que saluda el coraje y la determinación del pueblo haitiano y que los policías protegen a la población haitiana. Y se refiere también a los policías como son los hermanos de la nación haitiana. Dice que el país no lo podemos dejar morir y que hay que unirnos. Tenemos que defender a la población. Tenemos que defender a la familia. Y que eso hay que hacerlo juntos. Todos unidos. Se refiere a las instituciones republicanas de Haití, que no tiene que ver con política, sino que es algo de unión. Dice que hay poderes que la constitución les entrega y que con esos poderes también, y tomando en cuenta las leyes, tomarán la defensa de Haití. Dice que todo eso es para que la sociedad haitiana no se vaya a pique, básicamente eso. Dice que piden a la población de apoyar a la policía haitiana. Y ahí se refiere a que viva la Policía Nacional de Haití y que viva Haití también. Esas son las declaraciones del jefe de la policía. Contra él hay una orden por parte de Barbecue, que es un ex policía. Indira, ¿nos puede ubicar un poquito más sobre este hombre que vas a traducir también su discurso dado en el día de ya? Sí, en el caso de Jimmy Cherisier, él es quien coordina un grupo de bandas que se reagrupan, valga la redundancia, en un nombre que se llama Viv and Sam, que es como vivir juntos. Entonces, él libera las bandas del G9. Recuerden que en Haití hay numerosas bandas, pero hay algunas que tienen más permanencia. Entonces, él lidera la banda del G9. Y a lo largo de todos estos días, algo que me llama mucho la atención, Edith, es que él da ruedas de prensas. Él ofrece ruedas de prensas para diferentes periodistas allá en Haití, tanto periodistas de medios independientes o medios formales, como, y eso me indicaba un periodista haitiano ayer en la noche, que también hay medios de comunicación periodistas que pertenecen o que tienen las bandas, que son pagados por las bandas. Oigan eso, señores, que nosotras están tristes, te quedaste así que no pensaba. Vamos con Indira, la traducción del discurso de este señor, Barbecue le dicen, y según lo que me explicaban esta mañana por un escrito de la BBC en Londres, decía que, le dicen Barbecue, él dice que es porque su madre vendía pollos en las calles de Haití, pero lo que se dice es que tiene la costumbre de quemar vivas a sus víctimas en sus casas. Por eso le dicen Barbecue. Me voy con Indira, señor director, y la parte donde está este discurso de Barbecue. Escuchemos lo que dijo. Él ahí se refiere a las personas que han sido víctimas de estas bandas, y dice que habla con ustedes, hablamos con ustedes. Dice que hay muchas personas que cayeron, que sus hogares cayeron por el tema de las bandas. Él se refiere, anteriormente él se refería a esas personas que cayeron muertas a manos de las bandas, y él básicamente pide perdón por eso. Y que el objetivo es que Ariel Henry salga del país. El verdadero enemigo es Ariel Henry. Dice que mientras tanto, lo que se hará a continuación con Haití. Dice que el objetivo, reitera, es sacar a Ariel Henry del poder. Dice que, por favor, protejan a la población. Y dice a las personas como que vayan a sus casas y se mantengan ahí también. Ahí él se refiere a diferentes lugares en Haití que fueron afectados por las bandas. Por ejemplo, del MA4, del MA, etcétera. Diferentes del MA se llaman. Pedimos perdón por todo lo que la sociedad vivió y todo lo que el grupo Vivan Sam le hizo que fue malo. Todo lo que hicimos mal y las acciones malas que hicimos, pedimos perdón. Y asumimos la responsabilidad de esos hechos. Dice que, ah, bueno, esto es importante. Él dice que todas las personas que fueron víctimas de secuestro por las bandas de Vivan Sam, ellos las liberarán. O sea, que van a sacar a todos los secuestrados, los van a libertar. Y que es algo que ya saben los jefes de las diferentes bandas, que ellos están al tanto, de que no pueden seguir secuestrando. Y de nuevo, reitera que les perdonen, que ellos quieren que los perdonen. Pero que lo más importante es que aprendamos a vivir juntos como nación. Vivir juntos para otro Haití. Nosotros, en Vivan Sam, dice que al lugar donde ellos quieren llegar es luchar. Luchar para sacar a Ariel Henry, porque ese es el verdadero enemigo. Y que después que saquen Ariel Henry de esa posición, que ellos se van a asegurar que el Estado haitiano como que retome una estabilidad, seguridad en el sistema. Y que eso va a ayudar a que la gente, pues, como que retome su vida normal en Haití. Pueblos haitianos, por favor, perdonen. Perdonen a Vivan Sam por todo lo malo que hicimos. Dice que con eso y con el apoyo de la gente podrán cambiar el sistema que se vive ahora. Hay ese reterio a los periodistas y al apoyo que le dan los periodistas. A él dice que solamente ellos tienen la verdad y que la batalla de ellos es, de nuevo, el tema de Ariel Henry y sacar a los que están ahí en el poder. Dice que después que saquen Ariel Henry, continuarán luchando. Para tener un nuevo Haití. Ahí llama al pueblo haitiano a tomar las calles. Y se refiere a algunos nombres de personas que dicen que no son buenas para los haitianos. Ah, dice que muchas veces dicen que son los hombres con armas, que son los enemigos, pero que en realidad no, que ellos no son los enemigos. De nuevo, dice que Vivan Sam, ese grupo de bandas defenderán Haití. es el diálogo de Bolfet, que va a hacer algo. Bueno, pues, aquí le dejamos Indira bastante. Le hace casi el discurso. Es un discurso bastante amplio, ¿verdad? Unos 22 minutos, exactamente. Pero, de nuevo, no es el primero que él da en estos días. Hace unos dos días él también dio una rueda de prensa donde por igual tenía como que ese discurso de que pedir perdón, etcétera. Pero ahora, con el nuevo componente de que dice que libertarán a quienes están secuestrados y también que ellos tienen la opción y que están pensando en proponer a alguien para asumir el mando de Haití. Amenazó con un genocidio, si es necesario, el mismo que está pidiendo perdón. El perdón que pide es por muertes. Imagínense ustedes que uno diga, borró mi cuenta nueva, seguimos, tú eres el líder. Con muertes, con violaciones, esas bandas tienen en su sobra ese país. Hay bandas organizadas. Los reportes que dan los organismos internacionales sobre las muertes en Haití han ido a un incremento. Y yo leía ahora que en los últimos tres días la movilización ha sido extraordinaria. Más de 8 mil personas han tenido que abandonar sus hogares. Saquean las casas. Vi un reporte de la BBC, por ejemplo, un ciudadano haitiano que decía, pero ¿por qué me saquean la casa a mí? Le saquean la casa a la persona, violan a las mujeres. Los hospitales, Edith. Nosotros veíamos algunos videos también, te pasaba algunos videos de hospitales, cómo quedaron vacíos completamente. Con el personal que se fue y dejaron a los enfermos ahí. También las comisarías policiales. Ellos tienen varios sitios que quemaron durante toda esta semana. Y todo eso, Edith, empezó a partir del 29 de febrero, más o menos, que fue cuando asesinaron a cuatro policías, específicamente. Y ahí fue ese mismo día, Jimmy Cherisier emitió una rueda de prensa donde decía que lamentaba la muerte de esos periodistas, pero que había que seguir luchando. Ajá, perdón, de esos policías, pero que tenían que seguir luchando y que ellos lo harían con las armas. Que perdón por esas muertes, pero que seguirían con las armas. Y los hechos que conocemos, este fin de semana, el sábado específicamente, cuando los bandidos atacaron las prisiones, la Penitenciaría Nacional, y otra que se llama Crua de Buquets, y solamente en esas prisiones, en la Penitenciaría Nacional, había tres mil y pico de personas ahí dentro de esa prisión, y en la otra unas mil cuatrocientas. Los reportes que en las que había más de tres mil, solo quedaron cuarenta y nueve personas. Sí. Se supone que los blancos de ataque podrían ser los próximos, el Palacio de Justicia, el Poder Judicial, y finalmente el Palacio Nacional. Los policías están muy desmoralizados en Haití, me decía un haitiano ayer. Nosotros, por eso es que lo felicita, el primer ministro lo único que dijo que felicitaba a la policía, pero después que habían soltado a todos los presos, imagínense ustedes que liberen a todos los presos de la cárcel de la Victoria, lo que eso implica a nivel social y público, y de seguridad. Uno no ve el fin de las bandas en Haití, porque eso es como el imperio del caos. Nosotros vamos a hacer una pausa, hay otros materiales, Indira también nos va a ayudar a comprender otras declaraciones, pero también tenemos a un periodista que hablará con nosotros desde Puerto Rico. Indira pertenece a una alianza al periodista Indira de quién se trata y cuéntanos para ir a la pausa. Bueno, conversaremos con Benjamín Torres Gotay, él es periodista, escritor y columnista en El Nuevo Día, que es uno de los periódicos más importantes de Puerto Rico. Regresamos de una vez, estamos de vuelta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!